Música Me encuentro con la doctora Gabriela. ¿De qué programa educativo egresó, doctora? Hola, buenas tardes. Estoy egresando de la maestría en Educación con Tecnología y Ambientes Virtuales de Emprendizaje. Bien, ¿de dónde nos acompaña? De la Ciudad de México. ¡Ay, qué padre! ¿Qué tal estuvo su viaje? Muy padre y me ha encantado conocer Chiapas. Es precioso. No tenía el gusto. Ah, o sea que ya conoció varias partes de aquí. Ya ayer tuve la oportunidad de conocer y hoy fui a San Cristóbal y está súper bonito. Muy bonito su estado y muchas gracias por permitirnos también vivir esta experiencia. Pues muchas gracias, doctora. Y cuéntenos, ¿qué le pareció el sistema educativo en línea? Maravilloso. Realmente el seguimiento puntual de cada uno de los asesores desde que me inscribí, pues siempre estuvieron conmigo, no me acompañaron y creo que es una universidad que se centra mucho en nosotros, ¿no? En ti como persona y a pesar de que somos un gran número de estudiantes, no somos un número, sino nos toman en cuenta con nuestros problemas, nos apoyan siempre y eso es maravilloso. Doctora, ¿qué le pareció el programa educativo? Maravilloso. Me encantó aprender y llevarlo sobre todo en la clase y de ahí a la práctica, ¿no? El poder experimentar con mis alumnos ha sido una experiencia muy bonita y que los maestros al mismo tiempo nos retroalimentaban. ¿Qué aprendizaje le deja Universidad Yexpro? Hay ganas de seguir estudiando con ustedes y otro nuevo programa educativo y pues recomendarlos, ¿no? Y seguir hablando bien de ustedes porque han sido una gran experiencia para mí en la parte educativa. Pues muchísimas gracias, doctora, y muchas felicidades. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, doctora, y muchas gracias.